El próximo viernes llega el gran final de La Tempestad. Pero esta noche... Yo me comprometí con Hernán. Voy a ser su esposa. Golpe duro para Damián. Y decisión que hará de Úrsula una fila enemiga que por Hernán está dispuesta a cualquier cosa. ¿Qué pasa? ¿Por qué no llora? ¿Por qué no llora, doctor? No, no, no. La Tempestad en sus últimos capítulos esta noche a las 9, 8, centro, rumbo a su gran final. El próximo viernes por Univisión. El próximo viernes.